Nos salimos de nuestra sede habitual de la región en Jesús María, donde siempre nos acompaña muchísima gente y muchos productores, y venimos a la ciudad de Córdoba, a la Universidad de Empresarial del siglo XXI, para hacer esta jornada de actualización técnica, que va a ser el 4 de abril, por la tarde, desde las 2 de la tarde, y esperamos que realmente la gente nos acompañe, incluso tratando de que muchos productores que en realidad residan en Córdoba, les quede más cerca y faciliten, y una vinculación institucional que está gestándose con el siglo XXI. La JAT tiene componentes mucho más allá de lo técnico, ¿no? ¿Pasa más por la gestión y por otras cualidades que tiene que tener en cuenta el productor? Sí, pasa por entender que las empresas no son simplemente una cuestión técnica productiva, sino que hay muchos otros factores en juego, que la sustentabilidad no solo pasa por mantener la materia orgánica de los lotes, sino que también tiene que ver con cuestiones ambientales, con cuestiones sociales, y un poco es el desafío de esta jornada. O sea, vamos a hacer la parte técnica, que es lo que nos gusta, que es lo que nos convoca siempre, pero también lo vamos a tener a Emilio Satorre, que es del área de I más D de ACREA, del Movimiento Nacional, hablándonos un poco de esto sobre esta evolución de la agricultura que se prevé, y cuáles serían las cuestiones de esperar respecto a cuestiones sociales, a cuestiones ambientales, cómo tenemos que empezar a medir, cómo tenemos que empezar a mirar y a pensar nuestros cultivos y nuestros sistemas, sobre todo, para que la sustentabilidad sea mucho más que un discurso. Creemos que somos una región importante en cuanto a que estadísticamente representamos el 10% de la producción del norte de Córdoba, y que lo que hacen nuestros productores es una cosa muy observada y seguida de cerca por el resto del sector, lo cual no deja de ser un orgullo, pero también una responsabilidad. Así que esta jornada, la jornada sobre cultivos invernales, va a ser, como te decía, el 4 de abril, desde las 2 de la tarde, en el auditorio de la Universidad Siglo XXI. ¡Gracias!